El equipo de Apud. 37 minutos del segundo tiempo. Le pegó a Scott y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Diego Scott y descuenta para el equipo del Turco Apud. Ahora Peñarol gana. 2 a 1 frente a Boston River. Diego Scott y el gol. Y vaya, si valía ahora 8 minutos del final. Le pone emoción Boston River. Todos los grandotes fueron a cabecear. La distracción de la marca funcionó de manera perfecta. A tal punto que Scott y entró solo. Para definir de esa manera contra el palo. Nada que hacer para Dawson. Y ahora 8 minutos a toda emoción para ver cómo se cierra este partido.